Fairo Santana, último partido de la pretemporada. ¿Cuáles son tus sensaciones? ¿Cómo ves el inicio de la temporada? Pues unas buenas sensaciones al final de esta pretemporada. Yo creo que hemos hecho un gran trabajo todos. Este último partido no hemos podido sacar la victoria, pero tenemos buen sabor de boca porque hemos competido en casa en este partido de presentación. Nos han faltado tres jugadores claves y nada, es un equipo ya construido el Tavo Castelló y nosotros estamos en esa construcción. ¿Cómo te has sentido sobre la pista? Muy bien, la verdad que se siente muy bien en esta pista con todos los aficionados apoyando en cada momento. Desde el calentamiento siente ya esa presión en esta cancha y eso que todavía no está al 100% de la gente. Me han dicho que esto es una bombonera y es así. Así que muy cómodo jugando aquí en casa, muy cómodo con el equipo y a seguir creciendo. Fabio, el equipo poco a poco se le va viendo como el enganaje va siendo cada vez mejor. Vais compenetrando poquito a poco todos los jugadores. Me imagino que con el paso de las jornadas, que uno comience la temporada, la cosa debe ir a mejor. Esto tiene que ser así. Sí, yo he estado en muchos equipos que han empezado con todos los jugadores prácticamente nuevos, como es el caso de este año. Y siempre me ha pasado lo mismo, que al principio de temporada siempre es costoso para todos adaptarnos, saber cómo jugamos, saber a lo mejor nuestros roles, compenetrarnos. Pero una vez ya cojamos todo esto, pues el equipo este tiene calidad para hacerlo muy bien esta temporada. Tú que conoces muy bien el baloncesto, ¿dónde ves este equipo en esta liga? Pues a ver, hay muy buen nivel en Le Poro actualmente, hay muy buenos equipos. No te puedo decir en qué posición vamos a acabar, pero sé 100% seguro que vamos a competir cada partido de esta liga. ¡Suscríbete al canal!